Quiero en esta escena muy especial hacer un reconocimiento porque en medio de tantas dificultades nos encontramos en el día de la patria, también a pesar de tantas dificultades nos encontramos con estos ejemplos extraordinarios de solidaridad para la construcción de un mejor país como es la Corporación Matamoros. Cuando veíamos el video y se señalaba que en 1986 inició esta corporación significa que hay una trayectoria de décadas de apoyo a los héroes de la patria y en medio de tantas dificultades y especialmente hoy y aquí en Bogotá, donde en todo Colombia estamos tristes por lo que ayer vimos y estamos de luto, que fue ese acto demencial, un acto cobarde de estas disidencias de la FARC que dejaron un artefacto explosivo que cegó la vida de unos niños, de una niña de cinco años, como es el caso de Salomé, Rangel y de un niño de 12, Daniel Steven Duque, que fueron desafortunadamente su vida cegada por este acto en la mitad de de un barrio de Bogotá, alrededor de tres colegios, de un parque infantil, de un salón comunal, se atreven de forma cobarde estas disidencias de la FARC, subcontratando estos servicios para que afectaran a un CAI y premeditadamente también afectar a los niños, a los adultos mayores, más de 35 en la mitad de un barrio del sur de Bogotá, eso es inconcebible e inaceptable en una sociedad. Por eso hoy nos ponemos también en los zapatos de esas familias, sentimos dolor de lo que puede representar, porque son estos dos niños el símbolo, pero detrás también quedó un policía herido que estaba dentro de ese CAI, préstandole un servicio a esta comunidad que también está siendo atendido y gracias a Dios sin mayores complicaciones. Por eso también queremos en este momento reconocer esa labor de muchas veces seres ocultos que al final están detrás de todos estos actos que afectan la vida y la tranquilidad de los colombianos y que por eso es necesario que encontremos rápido y pronto a los responsables de este hecho. Por eso Colombia tiene que avanzar en lograr que corporaciones como la Matamoros y que Colombia entera se conviertan en un bálsamo, en un bálsamo que en medio de estos hechos lamentables hoy podamos ver en esta escena, porque vamos a reconocer en esta escena una visión que tiene la Corporación Matamoros, ser la fábrica de esperanzas más grande de Colombia. Eso reza esa intención, ese propósito, esa causa y por eso así ellos lo hacen cuando reconocen en los soldados y en los policías a unos verdaderos héroes, cuando valoran todo aquello que han hecho por el país acompañando incluso esta historia de centenaria que significa nuestras fuerzas militares y de policía. Porque son esos héroes de la patria, son esos seres humanos que han velado por la seguridad, que han defendido la democracia, son cimiento de ella, son quienes siembran seguridad de las comunidades, son quienes los que brindan apoyo a todos los colombianos, son los que hoy protegen los recursos naturales, pero especialmente, y quiero reconocerlo, son unos seres humanos diferentes al resto. En estos días he tenido la oportunidad de visitar varias instalaciones militares y hay una gran diferencia entre ese ser humano que entra o a nuestro ejército, o a nuestra armada, o a nuestra policía, o a nuestra fuerza aérea. En el momento en que ellos toman esa decisión de jurar y juran ante la patria, inclusive ofrendar sus propias vidas por proteger la vida de los demás, se les convierte en un principio que los hace seres humanos diferentes. Hoy 400 mil de esos colombianos han prestado ese juramento y nos protegen a nosotros, protegen los campos, protegen las ciudades, protegen a Colombia entera y se han convertido en cimiento de la democracia. Muchos de ellos pasan por esta institución y se transforman en colombianos de bien, que salen a recorrer las calles, que salen a buscar un empleo, que salen a retornar al campo, a seguir con sus actividades y son héroes también que muchas veces el país tiene que reconocer. Pero también hay otros que, ofrendando su propia vida, u otros que salen afectados por los hechos violentos, están aquí presentes diciéndonos, como lo decía el sargento Pedraza, que son seres humanos que aún siguen sirviendo a la patria. Alguna vez que visité la dirección de veteranos hoy, de rehabilitación inclusiva, le oí al sargento Pedraza que decía que nosotros no tenemos brazos ni manos, pero somos seres humanos y siguen siendo seres humanos con las ganas de servir a la patria, como ustedes lo vieron hoy y por eso tan importante la labor que esta corporación se convierta en una fábrica de esperanza, cuando les retribuye a ellos todo el sacrificio, el valor y la entrega con la que enfrentan a la guerra, pero que también construyen la paz. Lo hace la Corporación Matamoros cuando con los programas genera nuevas oportunidades de vida para estos héroes y para sus familias, que en un momento creyeron haberlo perdido todo, pero aquí hubo una mano tendida y amiga por la corporación y por el aporte que ustedes hacen a esta. Cuando se trabaja por los veteranos y por primera vez el país hoy tiene la Ley de Veteranos, un propósito que buscó implementar el presidente Iván Duque y que a partir de esa ley Colombia entera busca reconocer a sus veteranos, reconocerlos no sólo por su heroísmo, sino también con beneficios sociales adicionales, reconocerlos no sólo porque han representado un camino de protección a la patria, sino porque también son capaces de aportar en cada región de Colombia como veterano y por eso le rendimos hoy tributo. Y la Corporación Matamoros se convierte también en una de las principales de aporte a esa validación que deben tener los veteranos en Colombia. Gracias a la Corporación Matamoros, porque obras son amores y no ven las razones, y aquí viene nuevamente el agradecimiento al aporte que ustedes hacen. 3 mil uniformados heridos y con algún nivel de discapacidad se han graduado como bachilleres y porque sus becas han formado a más de 6 mil uniformados y sus familiares han podido acceder a la educación superior, profesional, técnica y tecnológica. Cerca de mil se han vinculado laboralmente y muchos uniformados que tienen algún nivel de discapacidad o sus vidas han recibido apoyo para que hoy sean emprendedores. En sus hogares de paso, la Corporación ha recibido más de 50 mil beneficiarios, brindándoles techo y alimentación y les ha entregado donaciones en especie a más de 439 mil personas. Y lo más importante, tal vez lo que a mí más me ha impresionado, es cómo ha convertido el deporte en ese gran eje de transformación. 600 deportistas con recursos económicos y equipos participan representando a la Corporación a la Fuerza Militares, a la Policía en diferentes eventos siendo ejemplo para el país. Y es así, con esos hechos reales, que se construye un mejor país. Es así como se les mejor brinda tributo, se les retribuye a estos héroes de la patria y se muestra que un país con los aportes que ustedes hacen valora, agradece en algo a quienes nos han permitido tener un presente mejor y un futuro mucho más prometedor. Eso nos lo han permitido estos nuestros soldados y policías y por eso no es lógico ni es justo que aún algunos de esos criminales y terroristas pretendan acabar con sus propias vidas. Por eso todos debemos enfrentar con decisión estas amenazas y por eso lo hace todavía hoy con más ahínco nuestra Fuerza Pública. Porque también, y aquí quiero hacerles una invitación a todos ustedes, que aprecian y que valoran a nuestra Fuerza Pública, que lo demuestran con hechos, con los aportes que hacen esta noche, pero que también es importante que asumemos a una causa fundamental. No puede ser que los reflectores de muchas de las discusiones que hoy están en el país estén sólo enfocados en la Fuerza Pública y en las responsabilidades de la Fuerza Pública cuando los reflectores deben estar desenfocados en los victimarios, en quienes afectaron y generaron víctimas en Colombia. Por eso la historia de la Fuerza Pública debe ser reivindicada. El cimiento que han constituido para la democracia de ellos debe permanecer hoy y debe ser proyectado hacia el futuro, con una verdadera realidad de lo que ha significado cada uno de esos hombres y héroes que ha pasado por la Fuerza Pública y quienes inclusive a lo largo de todos estos años de conflicto y confrontación siempre han actuado con un estricto apego a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y se han convertido en cimiento de la democracia y de la República que hoy tenemos. Por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes a que se vinculen a esta iniciativa que ha promovido el presidente Iván Duque y que estamos moviendo desde el Ministerio de Defensa en que los reflectores estén donde tienen que estar y que por eso se valide ese aporte a la verdad que han presentado a la sociedad, las fuerzas militares y de policía, dando su verdad de lo que pasó, validando su papel histórico como cimiento de la democracia y como instituciones que han contribuido a construir esa República, inclusive para que hagan parte de ese reconocimiento que a lo largo de estos años siempre han permitido que a pesar de todas las dificultades, que además de 16 procesos de paz, en todos ellos han estado los soldados y policías de Colombia con estricto apego a la Constitución y a la voluntad política para apoyar esa construcción de paz. Por eso inclusive recientemente hace dos semanas, con un esfuerzo y un trabajo hecho por las fuerzas militares, por el Comando General de las Fuerzas Militares y por la Policía, entregamos un informe a la Comisión de la Verdad que se denomina Aporte a la Verdad, que muestra la historia y la visión de militares y soldados que han sufrido, que a lo largo de estos más de 50 años han hecho parte de esta historia para decir esta es nuestra verdad que Colombia debe reconocer e inclusive para pedirle a la JEP que abra un macrocaso en donde se juzgue a las FARC por las víctimas que ha dejado por los crímenes de guerra que cometió, 403 mil, 352 víctimas de las fuerzas militares que fueron objeto de un proceso sistemático que busca destruir la moral, la integridad y la vida de soldados y policías y que por eso consideramos debe ser abierto y los responsables deben por supuesto ser juzgados y reparar la historia, porque la historia tiene que estar del lado de las instituciones y de aquellos que han contribuido a construir la democracia que hoy tenemos. Por eso quiero invitarlos a conocer ese informe, a difundir ese informe, a que demos un debate en la sociedad colombiana de cuál es la legitimidad y el papel de nuestras fuerzas militares para hoy y para la subconstrucción de legitimidad hacia el futuro. Quiero agradecer nuevamente a la Corporación Matamoros por estos 35 años de entrega y dedicación y por supuesto afirmarles a todos ustedes con profunda gratitud que este aporte, este apoyo moral, este apoyo físico, este apoyo espiritual, esta vinculación esta noche a esta celebración, anima a muchos héroes de la patria a seguir adelante y a seguir construyendo esperanzas. Con todas nuestras fuerzas seguiremos protegiendo el valor de nuestros militares y policías, al de ellos, al de sus familias, apoyo y gratitud siempre. Hoy me voy de esta reunión y esta cena con una dosis de optimismo después de oír los testimonios del sargento Pedraza, que siempre nos deja un mensaje que retumba en el alma y que retumba en el corazón, porque tengo la certeza que unidos con la Corporación Matamoros seguiremos dándoles más esperanza a muchos héroes de la patria, a sus familias, hoy, aquí, en este presente, pero también en el futuro de Colombia. Muchas gracias.